El mismo esfuerzo, el mismo sacrificio que hicimos en los momentos más difíciles, más complejos, más dolorosos de Guayaquil, los haremos por Quito y por cualquier ciudad del país que enfrente dificultades en la lucha contra el COVID. Sí podemos aumentar la capacidad de atención y es lo que hicimos. En Pichincha le hemos duplicado hasta triplicado. El Pablo Arturo Suárez pasó de 7 camas UCI a 47. Tenemos 250 camas UCI al servicio de los quiteños y de los ciudadanos de la provincia de Pichincha. En este momento, cuando teníamos algo así como 100. Agradecerle al prefecto, al alcalde por el trabajo conjunto que estamos haciendo aquí. Han puesto maquinaria al servicio de la ciudadanía como tiene que ser. Lo mismo ha hecho el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para en el transcurso del día de hoy, más tardar el día de mañana, poder ya habilitar temporalmente la conectividad de la ciudad. Trabajemos juntos, sin aislarnos, sin ver quién hace mejor, sino entre todos. Iniciar desde cero y encaminar haciendo más obras para que Morona Santiago con su gente vivamos bien.